El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que el Gobierno Nacional, con el apoyo de todos los partidos políticos, radicará este martes ante el Congreso un proyecto de ley para quitar el salario de los congresistas como referente de ingresos para otros funcionarios públicos. «Vadicaremos un proyecto complementario que permita desindexar ese salario de los congresistas con otros salarios de la Administración Pública para que no haya una afectación estructural a otros sectores», dijo el presidente Duque tras finalizar una reunión con la Mesa Técnica Anticorrupción. Frente a la reducción de salarios de los altos funcionarios del Estado, que en la actualidad ganan 40 salarios mínimos, el acuerdo se mantuvo tal cual se había discutido de manera previa, pese a la polémica que se generó alrededor de esta. ¿Le puede interesar congelar salarios a congresistas? El dilema entre lo político y lo legal de esta manera, los congresistas tendrán una congelación de salario hasta 2022 cuando inicie la próxima legislatura. A partir de esta fecha empezará a ganar 25 salarios mínimos. Los magistrados tendrán una congelación de salario hasta 2028 y a partir de esa fecha tendrán ingresos por 25 salarios mínimos. Junto a estos proyectos, el Gobierno también presentará iniciativas como las de endurecer las reglas sobre conflictos de interés y fortalecer los instrumentos para perseguir patrimonialmente los recursos de quienes han cometido delitos de corrupción en el país. Por su parte, la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de las La Consulta Anticorrupción realizada el pasado 26 de agosto, sostuvo que puede decirle al país que los textos llegan al Congreso, tal cual fueron planteados en dicha iniciativa. ¡Suscríbete al canal!